¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un vídeo nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y por aquí tenemos uno de los sedanes más accesibles del mercado. Se trata del Gilly M-Grand. Y es que de verdad es una locura lo que ha hecho la marca. Este M-Grand empezará desde $299,990 pesos mexicanos. Lo cual es muy difícil encontrar un sedán de estas características. Compite directamente con MG5, quizá con K3, Mazda 2 y bueno tenemos varias opciones. Sin embargo esta creo que puede ser una interesante opción. Así que si te parece comencemos como siempre por hablar del diseño. Como puedes notar en la parte frontal tenemos esta enorme parrilla con elementos en cromo. Que le dan muchísima personalidad y por supuesto encontraremos iluminación en LED. Por los laterales podemos encontrar rines de aluminio de 17 o 16 pulgadas. Dependiendo de la versión que la verdad complementan muy bien toda la estética y la identidad de este Gilly. Y por la parte de atrás tendremos un diseño mucho más limpio, simple en iluminación LED. Claro que sí. Y por supuesto tendremos diferentes colores disponibles. Tenemos este blanco que la verdad se ve bastante bien bonito. Combinado muy bien con los elementos en cromo. Y tenemos este gris que es mi favorito. Que es como un gris aperlado que la verdad me encanta. Chequen nada más los detalles. Se ve bastante, bastante bonito. Y tenemos este azul, azul agua. La verdad es que también está súper bonito. También tiene este efecto como adiamantado. Y nada, la verdad es que tendremos diferentes colores disponibles para que puedas elegir tu siguiente Gilly M Grand. Ahora es momento de hablar de los interiores. Que la verdad no se ve nada, nada mal. Pantalla de 12.3 pulgadas. La cual será compatible con el CarPlay. Además de que podemos controlar algunos otros apartados aquí del coche. Por ejemplo podemos abrir aquí el quemacocos. Como pueden ver por aquí se abre. Bastante, bastante bien que se pueda controlar directamente de la pantalla. Y bien podemos también configurar los faros, el retrovisor o las ventanas directamente en la pantalla. Y de verdad que se agradece tener estos botones físicos para el control del aire acondicionado. Además de esto tendremos diferentes elementos en cromo para darle una sensación mucho más elegante. Cluster de instrumentos totalmente digital. Donde podemos visualizar toda la información importante. Como la presión de las llantas y otros datos más. Volante totalmente forrado con diferentes controles para sus asistencias. Y también para la multimedia. Lamentablemente no tendremos carga inalámbrica. Pero creo que por el precio sin duda alguna se justifica. Tendremos por aquí un porto USB. También esta toma de corriente. Este espacio será para poder colocar tu teléfono. Y bueno tendremos por acá el portavasos. Este compartimiento. Y nada en general se siente de buen tamaño. Se siente cómodo. Te da la sensación de ser un sedan bastante amplio. Que sin ningún tema puedes ir cómodamente con toda tu familia. Y en cuestión de materiales. La verdad es que no está nada mal. Entendremos aquí la presencia de algunos plásticos suaves. Algunos duros. Están como ligeramente acolchonados. Y la verdad es que no se siente nada nada mal. Obviamente tenemos partes plásticosas. Pero en general por el precio. Y entendiendo el segmento al cual va dirigido. Lo siento bastante bien. Ahora si pasamos a la parte trasera. Como pueden ver. Puedes ir cómodamente. Yo mido 1.77 y tengo ajustado este asiento a mi posición de manejo. Y la verdad es que bastante bastante bien el espacio que tendremos aquí atrás. Y ahora respecto a la parte mecánica. Encontraremos un motor 4 cilindros 1.5 litros. De 121 caballos de fuerza y 112 libras-pie de torque. Todo esto acoplado a una transmisión manual de 5 velocidades. Para su versión de entrada. Y automática de 6 velocidades con modo eco, confort y sport. Para el resto de su gama. Por supuesto que esto será suficiente para diferentes entornos. Principalmente para la ciudad. Es un coche que es muy citadino. Sin embargo si te lo quieres llevar a carretera. Te va a responder bien. Y bueno ya tuvimos la oportunidad de manejarlo. Y debo de decir que no está nada mal. Tomando en cuenta que es un coche de un segmento de abajo de los 300 mil pesos. La verdad es que se mueve bastante bien. Como ya lo comenté. Tendremos competencia como lo puede ser el Mazda 2. MG5 que es su principal competidor. La verdad es que se siente un poco mejor. Se siente mucho más equipado. Y te da mucha seguridad tras el volante. También tendremos diferentes asistencias que complementan la experiencia de manejo. Y bueno la verdad es que es una interesante opción. Por la parte de la seguridad no se queda para nada atrás. Tendremos 6 bolsas de aire en todas sus versiones. Frenos de disco en las 4 ruedas. Con asistencias como ABS y control de tracción. Así que por esta parte puedes estar tranquilo. Bien. Finalmente pasemos con el precio y las conclusiones. Que para la versión inicial como ya lo comenté. Empezará desde 299 mil 990 pesos mexicanos. Y bien para la versión más equipada será de 373 mil 990 pesos. Que sin duda alguna por todo lo que ofrece creo que es una interesante opción. Falta probarlo más. Realmente lo pude probar un par de horas. Pero nada para poder concluir si es mejor que alguna otra opción en el mercado. Pero bueno cuéntame tu que opinas si lo comprarías o no. Si ya conocías la marca. Y sígueme si te gustó este contenido. Y pues nada nos vemos en el próximo video. Bye.